honrado de poder compartir en este live contigo Hola, hola Sabino, hola, hola a todos tus seguidores y a toda la gente que está viendo esta transmisión pues sí ayer fue uno de esos días en los que venís oyendo noticias, venís oyendo noticias y todo lo que había dicho el canciller prácticamente nos dijo malvivientes y eso le dolió, le dolió a mucha gente Buenas noches, un gusto a todos Al final quedas pensando, has tenido razón o no, cuando basta que veas alrededor de todo lo que está pasando como cuánta gente se está contagiando y muriendo Sí, hoy Gustavo vamos a hablar de el exceso de confianza este tema que tú has puesto en la boca de todos los sanpedranos y esta transmisión es cortesía de Grupo Jaremar empresa socialmente responsable que gracias a su solidaridad ha llevado esperanza y mucha ilusión de salir adelante a muchas familias desprotegidas y vulnerables en su economía y sobre todo insumos a los hospitales a todo lo que es el sistema de salud en Honduras y tú ayer bueno, ayer publicaste un video en tus redes sociales donde así es una reflexión, el exceso de confianza nos está matando y el exceso de confianza en tiempos de COVID-19 es no creemos en esta situación, en esta emergencia, en esta crisis sanitaria cuéntame que te que te motivó a hacer este este video y por qué que 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 pensaste desde que ya días tenía ganas de de expresar lo que yo sentía a través de un video lo vengo haciendo a través del twitter ya días hay mucha gente que que le que le llegue el mensaje pero decidí hacerlo en ese momento a través del de mis redes como el instagram en facebook y hablando claro y pelado y ahorita voy a aprovechar pues incluso de que estás en un horario en el que ya todo el mundo puede extenderse un poquito más en su léxico dije yo a la gente como le está valiendo riata todo o sea estás viendo las noticias y el primer punto te voy a poner un punto que no lo puse ahí en en el facebook ni en el instagram pero hay una ignorancia tan tremenda que están politizando esta babosada se ha politizado tan feo de que ahí hay videos que le que sólo le van a repartir comida a la gente del partido nacional y a los activistas que ellos apoyaron y que al que perteneces a otro partido no te dan nada la crueldad ok pero bueno eso es eso es lo mínimo lo más terrible es cuando le decís a alguien en frase quédate en casa la gente cree que el quédate en casa es una orden de juan orlando hernández y que es una una frase hecha por el partido nacional no esa es una frase que está a nivel mundial en alemania no sé cómo se dice quédate en casa en ruso no sé cómo se dice quédate en casa stay home se dice inglés y así en diferentes idiomas y en diferentes países eso es lo que lo que se está diciendo quédate en tu casa que es la única manera en la que te vas a curar la gente la gente yo tengo un dicho y se lo comparto a todos mis compañeros aquí en icono a la gente en honduras le encanta la mala vida el quédate en casa no es cuestión de juego es una realidad este es un virus tan microscópico el enemigo invisible no sabemos dónde está y contagiarse es de verdad muy pero muy difícil yo soy sobreviviente de neumonía hace más de 15 años por descuido por entrar de lo caliente a lo helado sentir el humo del cigarro por desvelo por tanta cosa yo casi me muero por una neumonía no le puse empezó con una gripe luego con una tos de ahí fue una bronquitis y no tuve el cuidado necesario hasta que se me desarrolló en una neumonía y terminé en una clínica 10 días internado con bombas sacándome toda la flema y prácticamente mal entonces yo he tomado demasiado en serio este tema y me encantó ver este video en las redes sociales donde tú hacías esta reflexión y le decías a la gente por favor quédese en su casa tenga bioseguridad al alcance de la mano me sorprendió la señora donde le entregas las cuatro mascarillas y te dice no tenemos como pero también me asusté ver gente joven que no le importa estando en una pulpería es tremendo sabino fíjate que vaya ponerte yo vivo acá en una colonia que supuestamente hay gente pongámosle más preparada de en cuestiones de cultura en cuestiones de educación pareciera que podría ser diferente pero no y esto lo ves no solo en los barrios no solo en las colonias lo ves en los supermercados miren si hay algo que parece ilógico es que tengas que seguir una política de un lugar de un supermercado por ejemplo en el que te ponen a hacer fila en el que te obligan a andar con una mascarilla con tuquel con guantes si es posible con un montón de de cosas cuando en realidad esto deberíamos de hacerlo nosotros así de manera normal ves o sea ir a un banco yo me tengo que esperar que alguien pueda no he ido nunca no he ido a un banco de quien pido mis mis transacciones han sido electrónicas y te pago cuando termine todo ok porque creo que así que estamos todos esta es una realidad ¿no? cuando esto pase es que vamos a ajustar cuentas con todo el mundo mientras ahorita no podemos hacer nada porque todo el mundo todo el mundo desde la Patagonia que es allá abajo de Argentina hasta Rusia está igual todo el mundo o sea ahorita lo que menos necesitas es preocuparte por deudas que veo que también el gobierno entre sus cadenas pone la preocupación el pánico a la gente por la economía del país cuando la prioridad número uno es la salud ¿ves? y entonces si te da como que se te hinchan los huevos de ver a empresarios estar preocupados por la economía o sea es cierto es lógico tiene que pasar pero ahorita mismo lo que más importa lo único que importa es la salud ¿de qué sirve que su empresa funcione al 100% con todos sus empleados si sus empleados en algún momento se van a enfermar y usted va a tener que pagar esa incapacidad imagínese que se le enferme todos los empleados y que a todos le pague capacidad ve hasta un ser tan quizá pongámosle que usted piense penco imbécil como yo piensa de una manera razonable si lo más importante es la salud ahora imagínese usted señor empresario que está preocupado porque su empresa está bajando y que no haya como lo siento presión ok pone usted nuevamente a trabajar así viendo que a toda la gente va a ser bien difícil sabino que uno le haga conciencia a la gente que no le importa la gente ahí me fijé en varios comentarios quizá lo dijeron por broma o lo dijeron en serio pero hubo un montón de gente que me dijeron tu madre pelón hijo de puta traducido tu madre pelón hijo de puta es nos vale verga lo que vos digas y nos vale verga lo que digan otros yo tengo que seguir mi vida como a mí me gusta ves y entonces contra esa gente es bien difícil entrarle aquí en la cabeza entrarle es muy difícil y vos no sabes cuál es ese tipo de gente pueden ser tus primos pueden ser hasta tus papás porque no han agarrado la conciencia no han tomado en serio esto todavía no se han dado cuenta que los puede matar te cuento dice nosotros posteamos en nuestra página en Facebook el video ha tenido una exagerada receptividad de la gente y dicen entre los comentarios Ruth Barraza Tabo no toda la gente tiene dinero para comprar mascarillas mismas que están carísimas el acaparamiento ha ha salido un montón de gente proveedora de insumos que en mi vida y las está vendiendo tan carísimas dice Sonia López no te vayas a morir Tabo por favor dice Eloisa Cintia Mejía toditititita la razón Yesenia Pineda no hay conciencia en la gente Gustavo en Honduras a la gente le encanta la mala vida yo te voy a contar a alguien que amo mucho que vive en Estados Unidos me dijo estoy harta de estar encerrada esta es una M inventada por Donald Trump wow estoy dejando de ir a trabajar como voy a pagar mi deuda me saqué un carro me hicieron correr al supermercado esto es mentira y vemos las noticias algunas un pariente vemos las noticias un tanto exagerada y yo digo no lo está viendo no lo está viendo a la gente que se está conectando le invitamos a que pregunte todo lo que quiera Gustavo Vallecillo un verdadero un verdadero influencer hondureño y digo verdadero y lo recalco porque tú de verdad si eres no todos estos aparecidos que solo por manejar y tener unos cuantos seguidores en Instagram ya se creen influencers no no estos son nadie como yo le llamo son chirusos aparecidos dice Kendra Michelle Ardón saludos a Gustavo muy buen programa Vicente Serna hola los invitamos a todos los seguidores que están conectándose y conectados que por favor formulen sus preguntas estamos hablando con Gustavo Vallecillo cortesía de Grupo Jaremar sobre su video viral y que es el exceso de confianza en tiempos de COVID que sentiste Gustavo cuando viste la señora con su familia afuera y esa escena en la pulpería que la tengo así súper grabada porque también lo vi ayer que tuve la oportunidad bueno que tuve el atrevimiento no la oportunidad tuve el atrevimiento porque no tenía agua purificada y tuve que salir obligado a comprar wow que sentiste fíjate que esto ya lo vengo viendo ya días sabino mira desde que esto empezó desde que esta pandemia empezó a mí me ha me viene como persiguiendo y me y me ha dado hasta el mismo pánico tuyo ok empezando el domingo que decretaron alerta roja a mi hija la tuve que internar al hospital porque la operaron de la vesícula y estábamos nosotros dos me dijeron no la vamos a operar mañana se tiene que quedar interna yo dios mío solo dos personas en el hospital no podía llegar absolutamente nadie más y te imaginas el pánico que sentí desde el principio de esto y entonces grabé un video de que habían hecho una cadena nadie en la calle todo con mascarilla la gente que tiene que cuidarse porque se puede infectar de cualquier manera y que fue lo que sucedió salí a fumarme un cigarro en el parqueo del hospital que está frente al boulevard del norte y miré cualquier cantidad de personas que iba a su vida normal aunque estaban cancelando las empresas estaban cerrando empresas un montón de personas iban pasando para trabajar los buses de ruta los buses de ruta iban repletos de gente los rapiditos repletos de gente a Choloma a no sé y yo dije wow lo que se viene aquí con esta papada y mirad eso fue que hace 20 días el efecto que hacen en incubarse el virus después cuando todavía no habían puesto los toques de queda seguí viendo a la gente normal la gente como que dice ay no estoy aburrido y voy a salir ojo esa gente que dice estoy aburrido ya no sé qué hacer es gente que vive en un espacio grande que tiene internet en su casa que tienen aire acondicionado que tienen un ventilador pero tienen una consola de videojuegos que pueden ver netflix que pueden ver piratería y música en películas en videos están viendo tiktok y todo eso que es lo que te puede entretener ok esa gente es la que anda en la calle sin contar con la gente que brother hay gente que vive en un cuadrito y en ese cuadrito tienen el televisor la estufa la cama que sirve de comedor también y ya para de contar la gente se puede volver loca es cierto pero no hay no hay nadie que tenga un liderazgo y que diga miren nos vamos a morir si ustedes actúan de esta manera y ahora les voy a decir ya que vos estuviste hablando con amigos médicos yo estuve hablando con varios amigos médicos y que me decían sabino que esto quizás no lo escuché en las noticias y que pueda sonar exagerado aunque no imposible porque aquí lo que estamos viendo también es una distorsión de la información no sabes quién está diciendo la verdad si están diciendo la verdad al 100% ok qué pasa te aparecen en cadenas y todo pero viene la gente y te dicen ok esos exámenes no son de hoy los que aparecen en las cadenas los resultados no son de este día quiero aclarar algo sabino con esto no estoy como que dice tirándole maceta al gobierno no olvídese usted de la política miren yo soy una de las personas que si me burlo de la política porque tengo que ver siempre el mundo y tengo que agarrar personajes y todo eso y burlarme y decir cosas pero soy apolítico no creo en la política la política es igual a la mentira la gente cree en la política por conveniencia pero no es por política que estoy diciendo esto sino para que usted sepa la realidad en la que estamos aquí en Honduras las pruebas que usted mira son de semanas atrás pueden ser de una semana o dos semanas así de cruel o sea que los números reales no son esos y usted podría hacer una estadística en dos semanas después de esta entiende que usted puede llegar sintiéndose mal a un hospital que no tienen atención ahorita que ya están hasta la pata y que le van a decir ok si usted está enfermo usted puede irse a su casa aislíese estese aislado enciérrese pero la gente ese es otro punto ¿cómo te vas a ir a aislar? ¿cómo te vas a ir a encerrar en un lugar si no sabes cómo hacerlo? es bien difícil y de remate que vivas en un espacio cerrado sepa lo que si usted cae en uno de esos centros o un hospital va a ser un número más y va a tener una de las grandes posibilidades de morirse si usted no tiene miedo a eso pues ande en la calle disfrute de la vida juegue en aipes comparte el trago así la botella de 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 robo de lo que sea que estén bebiendo si usted fuma comparte el 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 cigarro pero sabe que va a morirse si se va a un lugar de eso así de terrible estamos y lo peor de todo es que me dijeron mis amigos todos concordando que de aquí a julio oí bien Sabino de aquí a julio medio millón de población más del medio millón va a estar contagiado prácticamente todos nos vamos a contagiar por culpa de esta gente que no le importa pero es bien difícil es bien difícil que le que le centre es muy difícil todos todos se están llevando como política y y ahí andamos mal ok estamos hablando el exceso de confianza en tiempos de covid-19 con el director de la radio w105 actor músico y verdadero influencer hondureño un un líder de opinión mejor dicho líder de opinión gustavo vallecío dice la gente acá john efran me llega la camiseta cómo se puede conseguir linda patricia turcio buenas noches me gustó mucho el video que hizo gustavo y habló con justa razón son a lotes te mando a muchos aplausos y dice de chiles les vale ve tal cual tengo familia en italia que me piden quedarme en casa encarecidamente isaac flores te escribe y dice tabo que pensas de los 499 casos que van ya y nos damos el lujo de tener un hospital móvil en villanueva totalmente abandonado y los directores de los hospitales en puerto corte recibiendo órdenes de no remitir a los pacientes en fase 3 o 4 al catalino o a leonardo porque ya no hay cupos se los acabo de decir se los acabo de decir no lo están inventando eso es lo que está pasando y a esa realidad es la que usted va a caer o vamos a caer un montón a la realidad de de la salud de Honduras que es la salud en Honduras matemáticamente hablando te podría decir es un cero a la izquierda un cero a la izquierda quiere decir que no vale nada y te vas a ir a arriesgar a eso porque no te importó porque dijiste esta papada es una invención es una guerra biológica y psicológica y que están aquel montón de teorías de conspiración a estas alturas cuando están viendo muertos o sea está bien que no que no que no veas muertos aquí en Honduras y que estén viendo todos los muertos toda la gente que se muere en Nueva York toda la gente que se muere en Italia toda la gente que se muere en España y ahora toda la gente que se muere aquí en Honduras algo está pasando algo está pasando y entonces tenemos que usar el sentido común puta esta mierda es cierta a quien dijo tu familiar que Trump que esto era un invento de Trump sépalo gente seguidora de Trump que andan sin mascarillas que andan sin protección en manifestaciones diciendo y exigiendo la libertad sepa que no es Trump el que me dijo si Trump hubiese inventado esto tuviera la gente protegida esa guerra es puercas y en nombre de su presidente me imagino no entonces pero tengan cuidado a la hora de 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 Saha porque ahí es donde se están enfrentando con la guadaña de la muerte ahí es donde les va a tirar el filazo y entonces es donde vamos a quedar wow o quizás no te pegue a vos pero le va a pegar a un familiar tuyo y Dios no lo quiera se te va a morir y vas a decir Dios mío era cierto y tenés que esperar hasta ahí no has tocado un punto súper importante te voy a contar dice Rubén Alemán saludo Sabino y Tavo Paola Bulo y Vallecillo la mera Bershka te has tocado un punto sumamente importante y ese punto es hasta que no te toque a un familiar o a ti no vas a creer y es lo que pasa dice Andrea de Castellano la gente la gente hasta que no mire a un familiar o ella misma que esto es en serio tengo familiares en Italia y España que se contagiaron de ese virus y aseguran lo difícil que la han pasado y un familiar en Estados Unidos falleció eso duele la gente está reaccionando en este live yo estaba leyendo el dinero el tiempo viene otro punto que esto lo viví yo o sea me recuerdo las memorias esto se vivió en los ochentas mediados de los ochentas hasta gran parte de los noventas el SIDA oiganme la persona que tuviera SIDA era terrible lo que pasaba o sea la gente le daba miedo hasta de olerla no podías tocar a alguien que tenía SIDA porque ya decías ya me pasó el SIDA hasta que estuvieron educando y educando a muchas personas ojo me estoy hablando un poquito porque esto está pasando también y pasaron muchos años si Gustavo y pasaron muchos años para entender que el VIH no se transmitía por tocar por abrazar exacto y costó 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 de hecho todavía te andan diciendo si te miran delgado ay tiene las cuatro letras ves todavía la gente está con eso es ignorante ahorita con el coronavirus oíme es prácticamente lo mismo o quizá un punto más alto nadie se le quiere acercar a alguien que dijo yo tengo coronavirus o yo tuve coronavirus eso eso le va a pasar a usted también la discriminación sepa lo que lógicamente la gente que te quiera posiblemente y te atienda a medias pero es bien difícil ajá imagínate que si la gente que te quiera te va a querer atender como te deberían de atender peor para que te atienda bien un extraño en un centro de salud mal atendido como siempre porque hay miles de personas ves entonces eso aparte de la pesadilla de tener coronavirus de ir mal te vas con la pesadilla de que no te van a atender porque están muy llenos pero bueno ok dice Sonia López en el twitter de un doctor muy psicodélico y muy irónico el doctor Hugo Strange es el que dice ¿sabe qué? salga si usted se quiere morir mire vaya los mercados que están llenos ahí esperándole para que usted se vaya a morir salga usted vaya a jugar la potra si quiere jugar la potra y se quiere morir vaya a jugar la potra con sus amigos vaya a jugar vaya a jugar naipes que es lo que otra cosa que están haciendo en diferentes barrios populares de aquí a San Pedro Sula la gente se reúne entre la cuadra y se ponen a hacer fiesta se ponen a bailar se ponen a ahorita que pasó la semana santa tenían piscinas y bañaban juntos hombres mujeres no una locura y todo el mundo todavía a pesar de lo que oyen en las noticias y lo que ven en las noticias juegan naipes están bebiendo se pasan el traguito ay mira y elito tu 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 y aquel montón de cosas que se les ha olvidado que esta enfermedad ha venido a poner de moda una palabra importantísima Sabino que no se nos tiene que borrar de la cabeza y que cada uno tiene una manera diferente de hacerla la palabra es protocolo el protocolo de seguridad que debes de tener eso eso es lo que deberían de hacer en las cadenas nacionales no estar hablando con un empresario que le preocupa como vampiro que su empresa se vaya a perder sin importarle la salud de toda la población eso es lo más importante ahorita olvídese de la economía las tarjetas todos debemos tarjetas todos debemos ya dos meses montados de luz de agua de tarjetas de deuda pero nadie te tiene que cobrar nadie porque todos estamos fregados todos todos estamos jodidos entonces lo más importante es la salud que usted se cuide la salud pero bueno que difícil que difícil y no solo Gustavo y no solo en Honduras los hondureños estamos atravesando problemas emocionales psicológicos y económicos por el dinero también en Estados Unidos en Guatemala en Colombia en Ecuador en Alemania en Italia en todos los países del mundo en todo el planeta las personas tienen las mismas o peores preocupaciones que nosotros porque por ejemplo en Estados Unidos tú sabes si no pagas te echan y hay un alto nivel de compatriotas y hispanos que están sin un estatus migratorio consolidado y entonces nosotros tenemos que poner yo siempre he creído que que nosotros tenemos que poner ya esto como la mano en la conciencia es que no es posible que miremos esto como un juego te voy a compartir la gente sigue comentando acá dice Sonia López Donald Trump quiere exterminar a todos los latinos mandándonos a trabajar porque son los primeros que van a ir como manada para afuera Carlos Reyes deberíamos de fortalecer estas plataformas para levantar un movimiento y educar a nuestra gente ustedes serían de muy buena ayuda por ser líderes del bien Andrea de Castellano nosotros con mi esposo y mis hijos en casa ya casi 40 días y ni siquiera volver a salir por nada hasta que esto se termine amo a mis hijos demasiado para arriesgarnos Diana Aguilar manda aplausos Cristian Vallecillo te pregunta Gustavo ¿sabes qué es lo peor? que la gente que sale a abrir la boca a la calle lleva la muerte a sus casas sus padres abuelos van a enfermarse por culpa de ellos y ni eso les importa dice Sonia López oí de una familia que mamá papá y cuatro niñas positivas de COVID y a la suegra de la muchacha también ¿cómo se contagiaron? dijo yo dice Isaac Flores ¿crees que es necesario que los verdaderos influencers hondureños deberían incentivar las medidas de prevención en vez de estar con problemas sentimentales o shows mediáticos amarillistas aunque estoy de acuerdo que hoy en día el morbo es lo que vende bueno se necesita se necesita el entretenimiento la gente necesita estar divagándose también porque no no podemos estar amargados no podemos estar preocupados siempre Sabino esto de los dos metros ayer me lo explicaban si vos venís y estornudas si estornudas o incluso si escupís al hablar yo soy una de esas personas que a veces me cuentan un chiste y yo eso te llega a un alcance de metro y medio estas mascarillas estas son las mascarillas que si son quirúrgicas pero las estamos las donamos doné un montón que me dio alguien que está ayudando a la mediana y pequeña empresa esta mascarilla ahí apareció un video en el que con un spray puedes hacer si pasa pero lo más importante es que esta mascarilla logra controlar ese metro y medio de tu alcance a la hora de estornudar te la pones y puedes hablar si escupís ahí se queda estornudas y podría incluso salir salirse un poco pero está protegiendo a la otra gente y te está protegiendo a vos de que esa gente también esas partículas caigan porque las partículas quedan en el aire si vos vas a un restaurante perdón no están abiertos si vos vas a un supermercado y en el supermercado alguien estornudó eso me estaban diciendo que queda por un largo tiempo en el aire todas las partículas muy bien y entonces que sucede cuando vos vas te bañas de esas partículas el pelo te bañas el cuerpo y lógicamente todo esto entrando por la nariz y por los ojos y por la boca también entonces esto es lo que evita de que usted señor señora niño niña cuando va a la pulpería infecte a otras personas si usted está infectado o esa otra persona lo infecte a usted porque usted anda protegido si esa persona estornuda usted tiene aquí vienen a dar todos y no le va a pasar nada por eso hay mucha gente también que anda con lentes yo ando en mis lentes y esto me protege pero debería de andar otra otra cosa para para unas carepas que están que están haciendo o que venden no sé por ahí pues así es la mejor manera lógicamente este es otro punto Sabino no mucha gente tiene acceso a una mascarilla es más hoy hablaba con alguien cuánto te vale una N95 por ejemplo una mascarilla N95 te vale en qué ahorita bien te está costando una mascarilla N95 que el N95 quiere decir que es un 95% de protección las quirúrgicas no tenemos una quirúrgica aquí amor las quirúrgicas como esta que tienen así de azul esas son eh te 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 salvan un 65% eso por si no lo sabían ok difícilmente alguien va a tener acceso a una N95 esta es una de estas que me dieron y me sirve bastante ya consulté con amigos doctor y me dijeron que así pero qué pasa con alguien si le das una N95 una mascarilla para darle una mascarilla a una persona de esas piensa en negocio y piensa si yo tengo una N95 la voy a vender y voy a comprar huevos mortadela pan tortilla y me va a servir para la comida que es mi prioridad para alimentar a mi familia esa es la realidad en la que nos estamos enfrentando la responsabilidad en cómo van actuando es el otro punto sabino ahí es bien difícil lograr llegar a un consenso entre el gobierno y la población que que está esforzando y que vive el día a día y los que tenemos una guajita y que de repente nos está preocupando porque si ya llega a tal día y se nos acaba vamos a estar en ese mismo rango vamos a estar en ese mismo nivel ¿entendés? porque es cierto hemos dejado de pagar un montón de cosas para ajustar nuestras prioridades nuestras prioridades ¿cuáles serán? ok comprar mascarillas comprar los guantes comprar la comida estar al día con todo y ya lo que se venga no se va a pagar porque no se puede y porque nadie te puede exigir en estos tiempos nadie nadie dice dice Sonia López la política es basura eso no soluciona nada nos comparte un link sobre la actualización del coronavirus dice Felipe Vallejo nuestro editor de www.iconosmac.com Honduras es un país no educado por tradición es difícil hacer conciencia aún con una pandemia encima totalmente un comentario sumamente acertado dice Michelle Alvarado realmente deberían disfrutar con la familia y aprovechar para estar bien con Dios para no aburrirse y ser prudentes Sonia López dice me cae si cae si cae en un hospital enfermo ya valió Verge Linda Patricia Turcio te pregunta ¿qué tan cierto es que el virus tiene la capacidad de durar nueve días en el pavimento? Bueno eso habría que hablarlo con ahí está y fíjate que hay mucha gente que decía falso eso es mentira pero hablando con amigos doctores ya me dijeron que sí tiene un tiempo de vida el punto es que el sol ayuda o sea lo que quema ayuda a que el virus muera pero también son teorías que no se han confirmado así que el problema ahorita está en lo que vos toques en lo que vos toques también y después te lleves tu mano sin lavártela a la boca a la nariz a los ojos y lavártela bien sí y lavártela bien no solo es lavártela meterla bajo el agua y ya con jabón que es el que estoy usando a veces lo uso en mi mente cantar el happy birthday to you dos veces te empezaba a lavar la mano happy birthday to you por todos los cumpleaños que hoy están cumpliendo años hablo así como cepillín happy birthday to you y me voy secando la segunda vez otra vez jaboncito happy birthday happy birthday happy birthday to you ya dos veces pruébenlo háganlo es cierto vas a gastar jabón pero o sea te sirve cualquier jabón hasta ese jabón que se hizo famoso porque la señora dijo que era jabón para perros hasta ese jabón te puede servir si dice Isabela Salgado y sea cual sea una mascarilla solo dura cuatro horas totalmente la razón dice linda Patricia Turco me dijeron algo bien interesante de las mascarillas fíjate las mascarillas ojo ojo a esto que es para cuidar la economía de un montón de personas si usted tiene mascarillas quirúrgicas N95 o cualquier otra mascarilla cuando usted llegue a su casa ponga la mascarilla en un sobre manila en el sobre manila ahí la mantiene cuidadito son consejos de doctores no les estoy dando el consejo yo solo les estoy repitiendo lo que a mi me dijeron ellos ok metelas en un sobre de manila y mantenerlas al sol durante 10 minutos o 20 y si no la vas a usar mantenerla ahí en ese sobre de manila esa mascarilla una quirúrgica te puede durar hasta 5 días una N95 te puede durar un poco más esos datos los voy a los voy a corroborar y se los voy a estar diciendo también ahí en las redes sociales Sabino dice Sonia López Tavo es el mero mero como dice Sabino si es que en Honduras hay muchos autoproclamados pero tú te lo has ganado a pulso tú eres un líder de opinión un verdadero influenciador en esta sociedad que necesita más gente con consejos sabios y realistas dice Isaac Flores invitarías invitarías buenas noches dice Arnold Josué Martínez Sánchez buenas noches un saludo para los dos desde La Paradera San Pedro Sula buen programa Sonia López buen punto tocar el tema del VIH estigmatizaron el tema y desecharon a la gente lo mismo están haciendo con personas contagiadas de COVID es terrible porque te voy a contar algo que me ha pasado a mí yo he estado reseñando a través de www.iconosmac.com las diferentes muertes que han acontecido en San Pedro Sula de gente querida conocida o sea han habido muchas más muertes pero lastimosamente no cuento como con todo este estos tentáculos informativos para poder reseñar tanta muerte y tampoco quiero volverme como una bitácora luctuosa nuestra web pero he publicado un montón o varios mejor dicho de personas que han fallecido y no de coronavirus sino porque les ha dado un infarto porque ya estaban personas de edad y lo primero que la gente me pregunta y me escribe se murió de COVID tenía coronavirus cuénteme qué pasó le dio coronavirus quién la contagió cómo se contagió o sea por Dios me dolió me dolió me dolió tanto saber que murió Martita que tal vez creo que tú tal vez la conociste la enfermera de todos los sanpedranos en la farmacia circunvalación la mano derecha del doctor y Martita se murió por complicaciones pero ella de verdad se contagió de este virus porque estuvo atendiendo desde su casa esto me lo confirmó el doctor y lastimosamente fue una desgracia porque una persona que yo de verdad me ha dolido su muerte y te lo puedo decir que era de esas personas que no merecía morir y las redes sociales explotó la gente en las redes sociales y decía pobrecita Martita esto y lo otro pero lo primero se murió de COVID es que yo la vi que no sé qué que si me pudo contagiar o sea ¿por qué ese estigma? porque detrás de todos estos comentarios hay personas que sienten y padecen el dolor del señalamiento de la estigmatización que los demás hacemos al principio a mí me pasó se murió de COVID porque me asustaba pero dije yo hey un momento vamos a parar eso vamos a parar dejemos de decir que solo de eso se muere y es que todo empieza la educación empieza de uno el cambio empieza de uno y ahora me da igual en que la gente viene y le dice murió tal persona pero no fue de COVID o sea estás ahorita en un nivel de o te moriste de COVID está bien o está mal pero eso es el ojo del huracán dice Sonia López que es triste ver que toman el tema como changoneta es real lo que pasa en el mundo la gente está muriendo yo cuando dijiste en el video Tavo perdón por la palabra Zoé ¿sabes qué? a los hondureños le encanta que lo traten mal si no no entiende se lo decís por las buenas y cree que no a la gente en Honduras le gusta que lo traten mal si lo tratas con educación con respeto la gente se burla de ti si no le mentas la madre si no le sacas los trapos al sol la gente no se asusta no lo tome en serio es bochornoso es bochornoso el nivel de 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 conciencia que tenemos muchos hondureños es triste si no les mentas la madre no creen que les está diciendo la verdad si no mira son cosas que que realmente te pones a preocuparte porque hacen cadenas de televisión de radio y televisión eso fue algo que critiqué también hace dos días y viene el presidente y se pone a hablar y se pone a hablar pareciera temas que él no esté empapado que él no sabe hablar bien y entonces como no lo sabe hablar bien delega y pone a otra gente a decir las cosas y esa otra gente también que tiene problemas de comunicación que tiene pánico escénico que han de tener aquí que han de tener allá y entonces todo sale entre nervios la información sale entre nervios señores señoras esto es algo bien serio tiene que hacerlo alguien en el que la gente confíe cuando van a dar un mensaje háblenlo bien y si algo hablaba yo también es que si a vos estás en un estás enfermo y el doctor viene y te empieza a dar las indicaciones de lo que te vas a tomar y qué puedes hacer y qué no puedes hacer si el doctor te dice si usted se vuelve a echar un trago más usted se muere más la gente ya no bebe a partir de ahí si usted se fuma un cigarro más usted se va a morir yo dejo de fumar si el doctor me dice así nunca un doctor me ha dicho deja de fumar porque te vas a morir o sea es lógico va a pasar pero si el doctor no te lo dice lo seguís haciendo o si el doctor te lo dice a media cuánto bebes me he hecho así así social sobre los fines de semana bueno seguir así rebajarle pero no te dice no ya no bebas el trago si el doctor viene y te dice así directo tácito si vos bebes un trago más te vas a morir uno ya deja de hacerlo si en la cadena nacional dijeran así si usted sale sin esta papada de su casa usted se va a morir a ver si la gente no va a empezar a usar mascarillas no va a empezar a usar cosas hechizas el mensaje tiene que ser directo como vos decís tiene que ser directo y tiene que tiene que agarrar valor y hablarlo la persona más indicada y quien es la persona más indicada el presidente ya dejen de poner delegar gente solo porque usted no sabe dominar bien ese tema practíquelo todo el día esté practicándolo hay un montón usted tiene alrededor de no sé cuántas personas que podrían enseñarle a ser un buen orador y aquí es donde se necesita la seriedad al 100% y a veces ponen gente que lo primero que hacen es insultar a la población como el tipo que dijo el canciller que dijo que todos acá en San Pedro Sula eran unos malvivientes unos irresponsables unos aquí unos allá y entonces lógicamente nos tocó el ego nos tocó el corazón quizá él quería decir esto pero no usó la diplomacia y la política de la cual estamos acostumbrados de una persona de esas sin embargo si viene el presidente y te dice directamente usa esas papadas porque se va a morir mano todo el mundo va a usar esas papadas así ves no sé son formas de pensar si dice linda Patricia Turcios la mayoría también piensan que solo las personas mayores se van a contagiar por sus otras enfermedades y piensan que a los demás serán inmunes al virus dice se pregunta Isaac Flores ¿por qué el realce global del COVID-19 ha sido tanto si la tasa de letalidad es de un 0.66%? ni al ébola le han difundido tanto aún teniendo un 55% de letalidad que tú crees ok mira es que ese es el problema hay gente que no sé si el amigo que te escribió desde Isaac sabía que todo el mundo está confinado en su casa desde hace un mes no sé si usted lo sabe estamos en una pandemia mundial y la gente se está muriendo ahora si usted es una persona con mucha seguridad de su teoría vaya a averigüe a toda esa gente si es cierto que tiene COVID-19 si es que tiene valor ¿verdad que no va a tener valor? entonces quédese en su casa quédese diciendo sus tonteras ahí pero en su casa o si no use su su protección pero no vaya a matar a otras personas dice Sonia López nos comparte sí Sabo dice Sonia López en Estados Unidos estoy pagando un carro y recibí un correo dándome prórroga de 90 días para pagar me sorprendió que un banco de la ciudad que ella lo anota ahí pero me evitaré decir el nombre me mandó un mensajero y y me extendió por 30 días el pago de cuota algo es algo claro yo soy alérgica estornudo a cada rato por eso mejor no salgo Isaac Flores vuelve a escribir y dice ahora él solo estornudar ya es sinónimo de contagio definitivamente la vida no será como antes dice Palacios Martínez el hondureño solo entiende así directamente Cristian Vallecillo de entre las medidas yo hablé con mis amigos de que estaban prohibidas las visitas pero hay gente que no entiende hasta que el COVID visite sus casas van a estar tranquilos lastimosamente la gente Tavo te voy a contar ya son las 11 de la noche ya podemos elevar un poquito más el tono porque de verdad que la gente es atrevida la ignorancia es atrevida en este país las personas que tienen piscina hacen sus pool party las exhiben en las redes sociales ¿en serio? hacen la barbecue y las exhiben en las redes sociales ¿barbecue cuando con bastantes personas alrededor? no ya 5 7 personas las hacen en familia ajá pero todavía esto que no viven en la misma casa ok tengo tengo conocimiento y pruebas el fin de semana hubo un cumpleaños en un apartamento de una famosa torre de la ciudad eran aproximadamente unas 7 personas un cumpleaños este fin de semana reciente el sábado un cumpleaños y promovieron la fiesta por redes sociales como que como que era un premio como que era un premio yo pienso que todo está en uno nos aburrimos de Netflix por Dios nos aburrimos de Instagram de Facebook de Snapchat de TikTok tenemos talento para hacer memes o sea yo pienso que todos y voy a sonar un poco arcaico y amargado y como le quieran llamar ni me importa a leer la Biblia porque nos ponemos a a organizar la casa a limpiar la casa a hacer un clóset a buscar un curso líneas para aprender inglés podemos hacer un montón de cosas yo te digo algo yo en lo personal no me ha quedado tiempo de eso porque he estado concentrado trabajando no he tenido más que para trabajar o sea yo a mí quisiera que el día duran millones de horas no tengo tiempo de salir ni de fin ni de fin ni de fin por Dios estás cocinando vos disculpame aprendí a hacer frijoles huevo ya podía de maí pero no quiero hacer tortillas mira sí o sea aprendí a hacer sopa aprendí a hacer arroz llamé una amiga y le digo decime no quiero que me quede masoso me he puesto a hacer cosas para poder subsistir y me dice no gastes la comida porque no te preocupes que si tengo que comer hojas de almendro de madreado lo voy a comer porque he visto tanta película de pandemia de esto de lo otro que creo que es verdad dice acá Sonia López dice lo que me dijo a mi familia italiana es que la ventaja que tenemos nosotros acá en Honduras es que el calor mata el virus ellos allá están en invierno se encube el virus quiero decirle que eso no está no es eso del calor eso es falso eso la OMS que la Organización Mundial de la Salud lo ha desmentido en reiteradas ocasiones el calor no tiene nada que ver con la 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 vida del virus en el ambiente ahí da bustío dice así es la gente no crea hasta que les toca a ellos pero ya es demasiado tarde lástima Paola Buloy callecío dice es más peligroso que otras enfermedades porque el virus estaciona en nuestro sistema y puede tomar hasta 14 días en mostrar síntomas en esos 14 días podemos contagiar a miles en la cadena de desgracia y ahí como es más peligroso que otros virus con letalidad más alta lo que pasa que la gente no lee no solo está viendo en redes sociales la pencada yo le llamo la pencada la gente está perdiendo su tiempo en compartir información falsa en hacer en replicar información absurda la gente está en la pencada Gustavo en el ocio en la pencada no puede entender como la gente no lo peor de eso Sabino es que esa información falsa es la que más sobresale y es la que un montón de gente le cree eso es lo que nos está fregando también y vaya lo que acabas de decir de la fiesta de la gente del fin de semana ¿por qué lo hicieron? porque pensaron ay eso es pura paz y solo va a ser un rato ahí nosotros nadie más exceso de confianza ese exceso de confianza es que vayan a ver no va a pegar anda a traer unas tortillas vos mira te mencioné de lo de las tortillas que si sabes hacer tortillas porque aquí viene un tipo que vende tortillas y él las hace y yo wow esta gente que una mujer sepa hacer tortillas brother es como wow y aquí un hombre sepa hacer tortillas el man es el rey de Narnia etcétera etcétera yo a veces en aquella pulpería me dice me compran tortillas por si yo paso y usted no me escuchó entonces me fui a esa pulpería brother a comprar las tortillas y había un niño atendiendo estaba un señor comiéndose su semita con su refresco con la mascarilla acá así en la frente y al lado estaba una señora entonces yo le dije loco ¿tenés tortillas? sí aquí están voy a esperar que vaya esta gente para que me puedas atender entonces me quedo viendo el tipo del fresco y me quedo viendo y dije te pelón que se cree gran pedo dice y yo no hombre no es por creerme o sea es por salud por su salud o por la mía usted no sabe si yo ando infectado y lo voy a joder y usted ya no va a poder ver a su familia pero bueno lo que te quiero decir es que el niño que está atendiendo en la pulpería estaba atendiendo sin mascarilla sin guantes yo agarré esas tortillas yo andaba con mis guantes agarré las tortillas así y dije tenemos que desinfectar todo o sea todo afortunadamente venían calientes se metieron al comal se desinfectó primero con el el spray ese y después para que no agarra el mal sabor pero oíme así ese exceso de confianza estoy en la pulpería estoy adentro de mi casa no me va a pasar nada y el otro punto ay es que los que tienen acceso a las mascarillas ay es que mis papás si me incomodan a cada rato que me pica la nariz que me dan ganas de bostezar y que no sé qué y que no me siento bien estar hablando eso es algo con lo que se va a tener que acostumbrar de aquí a saber hasta cuántos años más el aprender a vivir con estas babosadas ojo si tenemos suerte de quedar vivos sabiendo yo le pido a Dios voy a confesar algo yo creo que me he puesto mal por lo menos unas seis veces he llorado aquí solo me he puesto mal depresivo asustado porque yo esto lo tomo muy en serio esto no es un juego también quiero contarles mi mamá vive en España va a cumplir 70 años mi mamá en octubre Dios permita mi mamá recién está saliendo de un tratamiento oncológico por cáncer de mamá y que mi mamá no viva que se haya mudado de Madrid a un lugar bien aislado para nosotros ha sido una bendición que lo haya hecho con mucho tiempo de anticipación porque mi mamá justo vivía cerca de la Gran Villa en Madrid entonces imagínate ahí hay mucha gente mucha contaminación mi mamá era la que tenía que salir a hacer los mandados y todo el cuento entonces mi mamá ahora está en un lugar aislado le doy gracias a Dios que hasta el momento no ha sido contagiada no ha tenido contacto con gente y le pido a Dios que no me le vaya a pasar nada y también le pido a Dios que no me le pase nada a las personas que quiero a las que están a mi alrededor a mí a mi familia a mis amigos a nadie no quiero pero es que depende de uno depende de uno yo de verdad le tengo pavor a este virus esto no es el VIH esto no es dicen otra cosa que dicen sí pero se mueren más gente en el año de de un infarto de VIH de cáncer pero eso no se contagia sin tocarte por Dios esto está viral la palabra viral todavía la gente no le entiende no le entra y hay mucha gente Gustavo que no le entiende y fue a la universidad fue al colegio y no tiene ni un diccionario a la mano para saber que lo viral está en el aire en tocar en respirarlo en sentirlo o sea la palabra viral es preocupante es algo tan contagioso es letal esto es letal hay algo que también la gente aquí le cuesta aprender no le gusta aprender y aparte de eso hay un famoso dicho ¿de qué me va a servir aprender esta babosada si después en la vida no voy a vivir de eso ves ahorita te acabo de mencionar una palabra que es la que vamos a estar usando todos el protocolo el protocolo de cómo va a salir usted de su casa para no infectarse porque siempre tiene que pensar así cuando usted sale de su casa sepa lo que cualquier persona lo puede contagiar cada quien tiene su protocolo y cada quien tiene su forma de salir de su casa yo les podría compartir el mío ok cuál es mi protocolo salgo con una camisa que no sea manga corta uso guantes ayer me dieron una recomendación un amigo doctor salí con tres guantes cuando te subas al carro te pones un par de guantes también en el carro cuando salís a otro lado al supermercado ponete otros guantes encima de ellos te los pones y andas haciendo tus compras cuando termines de hacer todo y te vayas a subir al carro quítate los guantes con cuidado te usas gel líquido y te pones los otros para manejar y llegar hasta tu casa lógicamente con mascarilla con gafas y al llegar a tu casa quitaste toda la ropa la dejaste en una bolsa toda la ropa toda ropa zapatos si es posible dos bolsas pum las dejaste ahí en el sol por un día y que después te la laven y vos te vas directo a bañar ese es el protocolo mío cuando salgo y así y lógicamente andar con el gel andar con el spray desinfectante es bien importante habrá mucha gente que va a decir ok pero yo no tengo acceso a guantes o mis manos son como las manos de la mole que no me cabe ni un guante y lo rompo todo y hay otra gente que tiene su teoría acerca de los guantes que no son los los más recomendables está bien pero siempre hay que estar con esto de lavarse las manos cada vez que usted sienta que tocó algo que no debió tocar se puso en un muro o así híjole a lavarse las manos para poder tocar otra cosa ok estuvo en el supermercado y vino y ve voy a ver cuando se vence la jalea mire esto ya está tocando algo que otros tocaron y que ya y que podrían haber tenido el virus o alguien pudo haber estornudado hace media hora y ahí están las partículas entonces usted al tocarlo ok ya o lo mete ahí se la va a otra vez y va a seguir tocando las otras cosas eso es un protocolo protocolo tiene que usted aprenderse a llevar un protocolo a partir de ahora en su vida aunque haya dicho en el colegio o en o en la universidad protocolo es una palabra grave porque su fuerza cae en la penúltima sílaba y usted dijo que me va a importar a mí ahora si sepa vaya a google y vea protocolo y eso es lo que va a usar usted a partir de ahora un protocolo de higiene y Tavo te voy a decir algo no solo porque las cosas estén en el supermercado significa que están libres de un virus y la gente que las ubica y la gente que las descarga y la gente que las pone en un camión que las traslada la gente que las descarga la gente que las etiqueta por Dios voy a seguir leyendo los comentarios dice Cristian Vallecillo sería bueno reportar anónimamente a los que quieren pasar de vivo saliendo a la calle poniendo en riesgo la salud de cientos o miles de personas Amén Sabino seamos empáticos dice Sonia López Isabel Salgado exacto la gente nos informa y eso esclaviza al pueblo dice linda Patricia Turcios en México ha sido bastante criticada una pareja de youtubers que son positivos y se fueron al supermercado grabándose sin guantes y mascarillas eso fue un desastre y lo triste que aún y lo triste aún más que en México todavía no se pone en cuarentena dice Aida Bustillo Sabi Tabo ¿qué saben ustedes sobre qué medidas vienen a partir de este miércoles para el departamento de Cortés Colón y un municipio de El Progreso? Yo realmente no soy la persona indicada para saber medidas mis medidas son encerrarme y no salir dice Paola Buloy un abrazo Sabina igual mi amor Linda Patricia Turcios pone carita triste Sonia López el doctor Alan Santos médico internista Cabal se dice estás estás Cabal Tania Mercedes Peller esto va para largo mientras no nos eduquemos mientras la gente sea indiferente la irresponsabilidad que tienen muchos es lo que hace que esto siga descontrolándose Dios con nosotros espero poder volver a verte mi querido Sabina igual Tania Cristian la vida será diferente después de esto mínimo hasta que produzcan una vacuna y podamos tener acceso a ella porque de nada sirve que las inventes de aquí el gobierno no las va a comprar imagínate este excelente protocolo lo mismo hago yo y hay gente que cree que cuando uno sale con solo lavarse las manos ya está bien fuerte yo oí a una señora decir cómo se nos arruinaron las vacaciones guau 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 nos comenta Sonia López imperdonable cómo se nos arruinaron las vacaciones y qué importan unas vacaciones por Dios la gente ese es el problema también ese es el otro punto la gente está de vacaciones ahorita creen que están de vacaciones y que por eso vecino hizo sopa uy sí hice una sopa de caracol que me pucha no me van a regalar sí hombre y ahí se comparten la ollita se comparten no mira Sabino sabes que es otra cosa que nos va a funcionar a muchos el ser como vos así de exagerado de manera de pensar exagerada para muchos no ay este mano por ejemplo yo ya tenía la llanta de mi carro ponchada y había una llantera que me dijeron que estaba abierta llevé mi carro ahí y qué creen el muchacho de la llantera se venía a hablarme así pero tranquilo como si nada a mi ventana y entonces yo le dije no brother por la otra ventana te voy a medio abrir para que me digas qué vamos a hacer y entonces el mal es así como ay puros pendejos esta gente ok hace dos meses atrás yo hubiese pensado lo mismo de alguien que me dijera eso se lo juro y creo que mucha gente también ah que más es más exagerado puro pendejo si pensamos así posiblemente duremos un poco más posiblemente porque lo que nos está jodiendo aquí en San Pedro Sula es esa gente que piensa así la gente que piensa que esto no es nada que esto que es pura paja y que a mí no me nunca me ha pegado soy sobreviviente del chikungunya soy sobreviviente del dengue hemorrágico soy sobreviviente del dengue y aquel montón de babosadas que se dicen ojalá podamos decir soy sobreviviente del COVID-19 o del coronavirus pero hasta ahorita eso es un futuro bien incierto que es lo que me he estado imaginando yo que es lo que viene yo no sé el Sabino acaba de mencionar tantas películas de pandemia y de apocalipsis posiblemente y estemos viviendo el principio del fin el principio de que te dicen un montón de películas por ejemplo si nos vamos a ir por ese lado fantástico trágico de que ficticio vaya yo te lo quiero poner que hasta ahora era ficticio por ejemplo aquella serie la del planeta de los simios la película del planeta de los simios que sucedió con el planeta de los simios vino un virus que nadie supo y que nadie le paró bola y que se preocuparon más por la economía y el virus acabó con toda la economía porque no dejó que la economía se estableciera y como la gente andaba en la calle y no le importó todo el mundo se infectó y empezaron los simios a mandar que prácticamente es lo mismo solo que el simio no puede hablar pero en muchas ocasiones actuamos como ellos hay otra una serie una serie en noruega en netflix que se llama the rain no sé si la viste que te caía la lluvia y que te morías entonces eran porque que habían caído por diferentes olas la última ola era como la lluvia pero antes la primera ola había sido un virus que nadie le había parado bola si te pones a pensar y te pones a ver la mayoría de películas y la mayoría de series así apocalípticas te hablan de que todo comenzó con un virus que nadie le paró bola y esto es lo que está pasando acá quizás no suceda eso quizás no vayan a ver no vayan a ver zombies no sé pero está muy parecido a estamos muriendo y no sabemos por qué o si sabemos por qué pero nos vale charra si dice el jefe de la OMS en twitter el jefe de la OMS advierte que lo peor aún está por venir respecto al brote de COVID yo te quiero decir algo dos cosas he visto tantas películas recuerdo muy bien la película que protagonizó Gwyneth Paltrow que fue a China y ella era una famosa científica en Nueva York y fue a comer a uno de los restaurantes más finos allá en China no me acuerdo en qué ciudad y pidió que le gustó lo que le sirvieron y pidió conocer al chef y salió el chef y ella se tomó una foto y el chef con guantes ella vino y le puso las manos al chef eso lo tengo acá y vino se tomó la foto y siguió y siguió y siguió ella fue la paciente cero que le llaman y regresó a Nueva York infectó a su familia y propagó el virus en Estados Unidos y bueno un escándalo obviamente murió y al final el esposo está viendo entonces todo el mundo quiere la trama de la película es saber cómo se contagió entonces al final cuando ya muere le enterró empieza a ver su cámara y la última foto que ella tomó fue la foto del chef que le tomó un mesero entonces vienen y en el guión hacen el enlace de que el mesero antes de salir preparó el cerdo pero el cerdo lo mataron el cerdo lo empacaron que ella se comió lo empacaron y y el cerdo donde lo metieron le cayó orín de no sé qué de gato de no sé qué y el cerdo y ahí no sabemos eso es ahí otra cosa que te voy a contar que me tocó vivirlo fue cuando comenzó esto nosotros celebramos nuestra fiesta navideña el 4 de enero aquí en la familia de icono porque tú sabes que hemos tenido demasiado trabajo entonces no me había quedado chance de celebrarla y yo dije hasta enero entonces hicimos nuestra fiestecita navideña el lunes 6 de enero yo vine solo un rato a la oficina porque me fui para tela a un evento social pero el martes yo vine súper temprano y recuerdo que venía con eso en la mente el coronavirus el coronavirus todavía no le habían bautizado con el nombre de COVID el coronavirus el coronavirus el coronavirus vine yo y empecé a socializar el tema con toda la gente de la oficina fueron pocos los que de verdad me prestaron atención cuando yo vi que el virus alguien me dijo no va a llegar a Honduras ni a Estados Unidos ese virus está en China lejos de acá he visto tanta película vos miras mucha película si vos miras mucha mucha ficción eso no va a pasar estás loco deja de ver tanta pendejada me dijeron pasó dicen que el que ríe de último ríe mejor es feo decirlo pero no me he reído me ha dado lástima de la ignorancia iba acercándose el tiempo y yo más 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 incisivo en el tema más fuerte más fuerte más fuerte más fuerte más fuerte y con el tema de coronavirus y empezó Johanna Rey en nuestra editora de salud a escribir a escribir a tratar de educar a la gente que la gente le llegue pero la gente no lee las cosas que de verdad debe de leer lee la pendejada la pendejada esa semana antes yo empecé a leer más y más y vi que ya estaba en Italia y España y empecé a hablar con mi mamá y dije yo eso pone un pie en Estados Unidos y estamos fritos pero más no sabía que yo estaba un poco atrasado Gustavo porque mucha gente de Honduras va a China muchos chinos vienen a Honduras y no sabemos si lo traen ¿qué pasó? una semana antes yo empiezo peor más paranoico más más alarmista más exagerado más 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 enloquecido con esto se reían se siguieron riendo ese miércoles yo dije va a pasar esto vamos a trabajar desde casa dijeron vacaciones me 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 dolió tanto que dijeran vacaciones sí sí no fue terrible esto pasa todos los días en mi casa esto está servido en un shot de de un shot de una de un vasito de shot pero esto es un menjurje que bebemos todos los días jengibre con no sé ajo y no sé qué otras cosas extrañas no tiene ajo ok jengibre limón y miel si sabe como a ok sabe a pero es algo que te va te 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 como se llama te sube las las defensas y es lo lo recomendado por muchas personas mucha gente ojo mucha gente lo está haciendo en sus casas y si lo está haciendo no está malo háganlo así que a la salud de muchas personas voy bueno nuestro fotógrafo Gerardo Barrera nos decía qué tan cierto de estos remedios caseros ahí está la respuesta yo creo en esos remedios yo estoy tomando té de jengibre claro el té de jengibre lo bebo me ayuda a conseguir el sueño pica un poco pero todo está en la mente yo creo que todo está en la mente dice Isabela Salgado vean un documental pandemic en Netflix es muy completo habla de varios virus incluso salen algunos hermanos hondureños de la primera caravana que se vino a Estados Unidos y les pusieron todas las vacunas a los niños y adolescentes para que pudieran entrar al país ahí relatan varios científicos el desarrollo de elaborar una sola vacuna para varias enfermedades y de paso ellos avisan de que algo grande va a suceder pero que no sabían el año ni en qué generación nuestro editor de la web Felipe Vallejo te manda decir salud sabía rato pero pero está bien hay que hay que tomarlo y para para que todo el mundo en la familia lo tomara dije yo está bien pues si era algo que yo tomaba cuando cantaba porque no voy a hacerlo ahora y ahí estoy Gustavo bueno qué te puedo decir la gente ahora yo le dije a los de la oficina y a mucha gente amigos míos les dije no va a haber semana santa jamás no va a haber semana santa vas a ver que ahora les digo no va a haber día de la madre y todavía siguen escépticos sí y ojo ojo con lo que te acabo de decir de aquí a julio medio millón de hondureños van a estar o vamos a estar infectados es más aquí en San Pedro Sul es una ciudad que dicen que la gran mayoría de gente que vive aquí podrá ser infectada ¿por qué? porque hay mucha gente irresponsable y no le llamemos así de fuerte irresponsable porque posiblemente y sean responsables con su familia porque están están buscando el pan de cada día con la familia y entonces tienen que buscarlo la gente aquí vive el día a día o sea Sabino vos tus empleados y yo tenemos posiblemente una suerte que es lo que te decía anteriormente tenemos un trabajo a muchos nos han suspendido pero ¿qué pasa? a los que nos suspendieron posiblemente y el rap va a ayudar con una papada pero va a ayudar no es como en Estados Unidos que te están ayudando con con 500 dólares y que si tenés hijos te terminan llevando como 2000 dólares no es así pero de algo te va a servir no sé cuánto es la cantidad que vaya a hacer pero lo que sí les quiero aconsejar es a ustedes por ejemplo que les van a donar comida que les van a llevar hay un montón de gente con toda la voluntad del mundo de ir a darles comida a toda la gente que se pone en las calles a pedir y todo eso ojo no es para esa gente esto que que yo hablé en mis redes ni lo que creo que es lo que estamos hablando ahorita no es para todo el mundo que porque la gente en las casas la gente mayor de edad la gente ya se de el adulto mayor allá de la calle y anda sin protección ¿por qué? porque posiblemente tienen que vivir el día a día y esa es la gente que lo hace entonces mi consejo para usted que recibe comida de diferentes personas que de universidades que de familias que de grupos de whatsapp que de aquí que de allá se está llevando constantemente comida ¿sabe qué? sepa racionarla sepa dar las porciones correctas piense en el futuro no piense en el día a día como lo ha hecho hasta ahora este este cuarentena y esta enfermedad nos ha traído una nueva vida una vida que no teníamos una vida que nunca pensamos que la íbamos a vivir estamos viviendo como en una vida paralela en una pesadilla eso es lo que nos está pasando ahorita pero usted no se crea que ahora a usted le pasa a todo nos sucede en algún momento hay discusiones entre la familia y más te sabéis no estás solo tenés esa ventaja que vos estás solo ahí en la oficina y no tenés con quién discutir y si discutís es con vos mismo y como decía el chiste no me hablo y no te hablas vos solo y se arregla la situación pero imagínate los que vivimos en familias en conflictos con la mamá con el papá o con el tío o con los hermanos o con la mujer a mí a veces nos ponemos locos con mi mujer aunque no lo creas ella viene y está histérica y me dice algo histérica y yo tratando de controlarme a la una ok me dijo histérica esté enojada no le voy a hablar y me vuelve a salir histérica entonces yo vengo y me pongo como león y yo al bote y ya se vuelve así como el exorcismo la casa entonces es bien difícil sí es bien difícil pero todos la estamos pasando así en todo el mundo no solo aquí en todo el mundo entonces mi consejo racionen la comida y sírvanse lo que se van a servir porque no estamos de vacaciones no estamos de pijín no estamos en una crisis que huele como a pijín que huele como a qué bonito alguien me decía esto es la vida perfecta el mundo perfecto estar acostado en mi casa y que me estén pagando sí puede ser pero no dura para toda la vida y no sabemos cuánto va a durar la vida esta que conocemos no sabemos cuánto tiempo va a durar más si es que va a durar o va a ser diferente cuando ya salgamos de verdad sin miedo de la puerta de nuestra casa a la calle no sabemos si eso va a ser igual o va a ser diferente hasta ahorita es un futuro incierto y sáquese de la idea de que para finales de abril esto se va a arreglar sáquese de la idea que para mayo esto va a estar arreglado sáquese de la idea es más prepárese prepárese posiblemente y nos va a agarrar junio aquí así en esto hablándonos barbones peludos como Sabino con canas un montón de mira las canas yo no sabía que tenía tantas canas en la barba hasta ahora que dejé de rasurarme mira Sabino el pelo con canas te conocí con el pelo negro completamente ves y yo ahora con estas canas acá yo wow no sé si será por la preocupación o ya las tenía y nunca me había fijado como si me estoy rasurando y ahora pues así estamos ves entonces todo eso hay que saber sobrellevarlo entonces uno el consejo más importante y sabe que se le está dando este consejo alguien que está haciendo esto en la casa ok quedamos así vamos a servir las porciones exactas no puede sobrar comida porque no se puede arruinar no se puede arruinar no sabemos si esta comida que hoy se arruine la vamos a necesitar en un futuro entonces mejor solo se hace la porción que todo el mundo va a comer y nadie más esté jodiendo con que tiene hambre porque no estamos de vacaciones nadie más puta o sea comamos ya lo que vamos a comer ¿saben qué? otra cosa bien inteligente ya que estamos todos encerrados en la casa y que muchos no están trabajando levántese hasta la una de la tarde y solo hágase un tiempo de comida o dos y eso le va a ajustar de manera económica y si usted es una persona sedentaria sedentaria es que no anda haciendo ejercicio pues le va a funcionar mejor también para su salud si usted no quiere correr si usted no quiere hacer ejercicio ahí viendo la pantalla de su televisor en youtube yo lo hago yo sigo unas páginas de instagram de unos amigos y ellos me viven diciendo que las rutinas que voy haciendo a diario ves pero no mucha gente lo hace entonces si usted no lo hace no coma tanto el comer le va a fregar la sangre el páncreas el hígado los riñones entonces llévela suave llévela suave porque los tiempos que vienen van a ser más yuca todavía más yuca hemos hablado tantas cosas sabino que si dice que de acuerdo gustavo vallecío racionar la comida es importante la gente no cree Virgilio Ávila de Japón que está en Japón dice ícono lo mejor de Honduras gracias y Felipe Vallejo hace dos comentarios interesantes acá uno reforzando la infusión que te bebiste dice solo entender que esa fórmula de té es para estimular el sistema inmunológico es preventivo no es una cura no es un remedio y dice las proyecciones dan hasta el 2 hasta 2 millones de infectados en Honduras alargándose la cuarentena hasta septiembre dice Cristian vallecío ni siquiera vamos a celebrar el 15 de septiembre y siguen los comentarios muchas personas tienen suficiente terreno para plantar sus alimentos Ronnie Lago dice tomen en cuenta que también dependemos que en tiempos de siembra llueva Dios nos mande lluvia porque si no hay producto en el campo madre mía ok Gustavo te quiero agradecer por esta casi hora 30 minutos que pudimos compartir te felicito por ese maravilloso reflexivo y super realista video que de verdad debemos todos los hondureños de compartir en nuestras redes sociales algo real para hacer conciencia en este pueblo que le encanta la pencada que es terco que le gusta la mala vida perdón si se ofenden pero es la verdad no ven esto con seriedad te agradezco quiero agradecer a Grupo Jaremar por ser oficiador de este contacto y por toda su solidaridad a través de la responsabilidad social empresarial que gestiona la licenciada Sonia Mejía y que ha beneficiado a mucha gente necesitada de Honduras y muchos hospitales y bueno agradecerte a ti Gustavo por ser de verdad un verdadero líder de opinión un influenciador para que la gente entienda que esto de quedarse en casa no es un juego que el COVID no es un juego y que de verdad está en nuestras manos está en nuestra responsabilidad y en nuestro corazón de que esto pare porque de verdad que en nosotros está la cura quiero dejarte ya para finalizar un último mensaje para toda la gente que te escucha y que sigue conectada y escribiendo y deseándote lo mejor pero yo quiero decirles algo soy por muchas personas conocidas como irreverente y una persona rebelde estos son algunos ejemplos de rebeldía de de criterio y sobre todo irreverencia siempre he sido una persona que no me importa en qué dirán y en muchas opciones andando en contra de la corriente estando en mi casa y hablando con mi familia llegamos a una conclusión después de ver y que tenemos una estudiante de medicina y que nos estuvo hablando muchas cosas que den que den que ok o me integro a la familia y a lo que ellos están pensando o me voy y hago lo que yo creo que tengo que hacer pero no lo voy a hacer con mi familia porque si esto es cierto lo voy a joder entonces qué pasó llegué a una razón llegué a una razón y luego empecé a ver wow tantos muertos en Italia qué pasó en Italia la gente le valía verga tantos muertos en España qué pasó en España por qué se infectaron y por qué pasó todo esto porque a la gente le valía verga y cuando decimos la gente que le valía verga no sólo es la gente común y corriente no los empresarios obligaron a muchos empleados a trabajar a reunirse y a estar tomando café compartiendo la cucharita que compartiendo la comida que traes estoy de almuerzo ay dame un poquito y así eso mismo pasa en todas partes del mundo eso sucedió allá en aquellos países eso sucede y después te vienes acá te venís acá a Estados Unidos y pasó lo político lo politizaron y viene el presidente y dijo esta papá es pura paja y dos mil muertos diarios en Estados Unidos o más lo mismo está pasando en Brasil entonces dije yo después de leer todo eso yo no soy ningún pendejo si esto está pasando es porque es verdad o sea en Brasil dicen que eso es una gripita de mierda pero no están muriendo ya llevan más de 100 mil muertos por ahí no sé cuántos muertos llevarán en Brasil estoy exagerando llevan bastante en en Estados Unidos también ah tengo una babosada que los chinos nos tiraron y vamos a vencer dos mil tres mil muertos diarios hoy estaban alero porque había bajado la casa de mortalidad en Estados Unidos entonces yo quedé y dije no esto no es pendejada esto es de verdad y si yo sigo creyendo que es pendejada pues está bien me voy a morir yo pero no quiero que mi familia se muera entonces consejo final es si usted cree que es una tontera váyanse a vivir solo a algún lugar donde toda la gente esté en carnavales y fiestas y por lo menos posiblemente se vaya a morir feliz pero usted solo no su familia ok y siga creyendo que esta babosada no es nada si se quiere morir o se quiere infectar si usted cree que realmente esto es serio y le puede pegar feo pues use todos los protocolos necesarios y la salud la salud bien importante y esto no se le olvide esta mascarilla Sabino gracias y bueno hemos estado hablando casi dos horas y todavía me faltan tantas cosas que decir y tantas cosas que te faltan a vos por decir pero eso alguien dijo ahí estás hablando lo que muchos quisiéramos hablar y lo voy a seguir diciendo y voy a seguir comentando mas cosas que yo pienso que realmente esto esto tienen que cambiarlo ya tienen que cambiarlo ya olvídese de la política olvídese que que joe es el culpable de esto o que joe es lo peor y que nos mire si es cierto es cierto lo que usted dice pero si usted no se cuida a joe le vale verga entonces cuídese usted y después haga lo demás pero cuídese cuídese Sabino gracias gracias Gustavo vamos a seguir con estos enlaces espero que dentro de varios días nos estemos conectando y compartiendo con la gente porque hay que seguir educando a todas estas personas porque de verdad el coronavirus es algo serio te agradezco no te deseo que pases feliz noche porque creo que nadie la pasa muchos nos desvelamos yo me desvelo me cuesta conciliar el sueño pensando en tantas cosas pero si te mando un abrazo saludame a Paola y que me mande la receta de ese shot porque lo tengo que hacer y bueno que Dios esté con nosotros y tenemos que dejar la pencada y tomar las cosas en serio porque esto es de verdad en serio te agradezco y un abrazo a la distancia y para eso están las redes sociales saludos y ahí estamos dispuestos cuídate hasta luego a la distancia Gracias.